¿Y por qué voy a Sinaloa? AMLO ¿Y va a Sinaloa porque quiere mandar un mensaje? Sinaloa Yo les diría arriba Sinaloa Y el narco ¿Por qué son polémicas sus visitas a Padiraguato? Este municipio de Sinaloa, con poco más de 32.000 habitantes, es conocido como Tierra de Narcos, ya que es el lugar que vio nacer a personajes como Rafael Caro Quintero, El Chapo Guzmán, El Mayo Zambada, entre otros. Se encuentra en los límites de una región llamada El Triángulo Dorado, comprendida por los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango, una zona conocida por su alta siembra de marihuana y amapola. Este era uno de los municipios de mayor marginación nacional, pues hasta 2021 el 75% de su población vivía en pobreza. El llamado Triángulo Dorado Hasta el momento, se han registrado cinco visitas del presidente a este municipio en sus cuatro años de gobierno. Estas visitas han estado acompañadas de momentos muy controversiales, como la vez que saludó a Consuelo Loera Pérez, madre del Chapo Guzmán, o el retén de hombres armados que impidió el paso de los periodistas a uno de sus actos públicos. Lo que más ha prendido las alarmas de la oposición es que AMLO ha sido el presidente que más ha visitado este poblado. Nunca un presidente había visitado tantas veces un lugar que todos en México asociamos con narcotráfico. Pues según ellos, esto sería una prueba de que el gobierno tiene un supuesto pacto con el narco. Sin embargo, López Obrador ha negado todas estas declaraciones. Pues no, yo no soy Felipe Calderón. El presidente ha señalado que sus visitas al municipio de Sinaloa han sido principalmente para supervisar la construcción de la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo. También ha destacado los programas sociales que se han puesto en marcha durante su gobierno. Esta no será la última visita de AMLO, pues anunció que volverá en diciembre o enero para inaugurar la carretera.